es todo. ¿Qué yo le he dicho a todos los canales de televisión? Que transmitan buena programación y que si pueden ser programas vivos con talentos de Puerto Rico, mejor. Exactamente, pero en torno a la finanza y en torno a los programas y todas esas cosas que yo les he dicho. Bueno, pues que hagan programas que sean eficientes, que puedan mantenerlos en el aire y no ponerlos y después quitarlos. Pero sobre todo, que se cuiden. Ay, gracias Giselita, gracias. Señoras y señores, un canal de televisión bien conocido que yo no voy a mencionar. No. He mencionado nombre Gio. No, usted dijo que no iba a mencionarlo, no. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, esta semana llegó el vicepresidente de toda la organización. De toda la organización vino, señoras y señores, vino a dar cogidas de cuello. Así. Héctor, lo primero que se paró allí, porque me llama, me llama rápidamente la y el cero cero noticias. Ajá. Sí. He mencionado noticiario, Gio. No, usted no ha dicho ni canal, ni noticiario, ni nada. En la madre de los tomates no se sabe nada. Sí. Tíralo al medio, Comay. tíralo. Chulo. Bueno, si se lo pide Pedro, que a usted le encanta, sí, ella lo va a tirar, Pedro. Ella por ti lo va a tirar. Pues, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, el vicepresidente, uno de los más que manda, que ha votado a un montón de gente de ese canal, dijo que había que reducir la gente que estaba en noticias. noticias. ¿Cómo es eso? Machete, machete. Es la cosa, Héctor. Uy, qué canal. Y dijo que había que votar a bastantes. ¿Y qué es eso? ¿Y qué canal es? Señoras y señores, llegó de Estados Unidos rápidamente a cortar cabezas el vicepresidente de ABC Telemundo, Joe Navarro. ¿Qué rayos, Telemundo? Héctor. ¿Cómo? ¿No escuchaste bien? No, no, no escucharon bien, pero oíganlo bien. Dígaselo, dígaselo. El señor Joe Navarro esta semana estuvo acá en Telemundo. Esto, la primera que habló fue a Hillary Hattler. Ah, y la cogeó. Le dijo, siéntate ahí, búscate a este, a, ¿cómo se llama? A Freud Rivera. A Freud Rivera. Siéntese a Freud Rivera ahí. Que venga solo, Freud, que no traiga a la mujer. Exactamente, si la mujer. Sí. Que venga, venga ahí. Dijo, búscate a Juan Miguel Muñiz, a tu hijastro, porque él es, señores, el director de noticias de acá, de Telemundo, Puerto Rico, pues, Juan Miguel Muñiz, que es el hijastro de Hillary Hattler, si tú sabes. Que es una figura decorativa, ese muchacho, eso lo hacen allí. Sí, sí, sí. Señoras y señores, oigan esto, el señor Joe Navarro dijo que el departamento de noticias de Telemundo había que rebajarlo, ya que había, ejemplo, si hay, hay como 30 personas trabajando. Sí, sí, reducirlo. Y él dijo que había un montón de emisoras de ellos y de otros canales que tenían, tenían este, ejemplo, trabajando con ocho, con nueve, con diez, o algunos con quince, pero que no tanto. Señoras y señores, oigan esto, están tratando, cogieron también, están, esto es un plan que hay, atención, ciejen, 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 ciejen. Sí, eso ya está preparado. Señoras y señores, tú sabes esto, que los nuevos, los nuevos de Telemundo, que tú sabes que está Don Brown, ¿verdad? Pero Don Brown ahora lo sacan porque ya no, ya no, ya no va a estar. Sí. Ahora están los nuevos, los de Comcast, que son Brian Robert, Stephen Burke, Michael Angelaki, que ese es el que va a venir para acá. Ahí están. Exactamente, esos son, míralos ahí, esos son los callanchanes. Los callanchanes, los callanchanes. Señores, le dieron órdenes estrictas a Joe Navarro para que llamara a Jorge Rivera Nieves, a José Esteves, a Raúl Quiñones, a Silvia, a Silvia, ¿cómo se llama? Gómez, Silvia Gómez, señoras y señores, para que hablara con esa gente porque dicen que están ganando mucho dinero. O sea, que están ganando mucho dinero. Oigan, oigan esto, señores. Miren, ahí viene el tsunami de Telemundo. Ahí viene, mira, con Rivera con la mujer, con Rivera con la mujer. Allá está Miguel Buñéz. Señores, ahí viene el tsunami de Telemundo. Se va, se va y se fue. Héctor, me llamó el 00 Noticias y las 00, son varios, tú sabes. Sí, que le informaron. Señores, oigan esto, oigan esto, ellos están histéricos, la gente de Telemundo, Joe Navarro y todos los cachanchanes de allá, ¿ok? Porque, ejemplo, oigan esto, señores, Jorge Rivera Nieves se gana 135 dólares. Héctor, ¿tú te crees que es al día? 135 dólares. Dólares, ¿ok? ¡La hora! ¿Qué? ¿A ver? ¿Cómo? ¿No escuchaste bien? El papá tuyo, el papá tuyo se gana 135 la hora, señores. 135 la hora. Jumi, Jumi, son buenos, ¿verdad? ¡Oigan! Señoras y señores, 135 dólares, José Esteves se gana cerca de 100 dólares aproximadamente la hora. Raúl Quiñones está como en 115 por ahí la hora. Silvia Gómez también está por ahí. Entonces, Héctor, le están tratando de que a cada uno de ellos votarlo, abriéndole, Joe Navarro vino para acá y le dijo, mira, ven acá, una puertita, esto, esto y los otros. Señores, ¿por qué? Porque Telemundo no puede, canal 2 de Telemundo de aquí de Puerto Rico no puede absorber esos gastos. Claro que no. Señoras y señores, se ha formado, de hecho, ahora nombraron a Pichi Ortiz que era director y entonces lo habían votado como director pero ahora lo pusieron de jefe de operaciones y entonces pues lleva un mes, el muchacho lo está haciendo bastante bien. Pero señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, ya mismito va para afuera Juan Miguel Muñiz, eh, Freud Rivera, olvídate, Freud Rivera se está afuera ya. Doña Hillary, yo no sé qué va a pasar con Doña Hillary, señoras y señores, pero mire, hay, hay pánico y los de estos Dimodios, los camiones Dimodios están llevando y de Pertobismol llegando por vanes en Telemundo. Bueno, ya no lo están llevando para ti. ¡Gochinche! Ya no lo están llevando para ti, ya lo desvían para Telemundo. No, Gracias.